¿Cómo evalúa la victoria y el rendimiento de su equipo que fue superior en el inicio de ambos tiempos? Bueno, yo creo que independientemente del resultado, hemos hecho dos tiempos muy buenos. Los primeros 25 minutos del primer tiempo y también los primeros 25 del segundo tiempo, donde fuimos intensos, donde pudimos presionarlos arriba a ellos. Bueno, logramos la victoria, que era lo que tanto necesitábamos, lo que tanto buscábamos. Porque, como dijo Víctor, el primer partido lo hicimos bastante bien en el primer tiempo. Pero bueno, esto es fútbol y sabemos que la intermedia está muy complicada. ¿Cree que la actitud del equipo y los cambios fueron un factor fundamental para esta primera victoria? Sí, yo creo que el cambio que hicimos con Julio fue para tratar de tener el balón. Porque lo necesitábamos tener, porque ellos venían encima de nosotros y no estábamos pudiendo retener ese balón. A favor nuestro y con el ingreso de Julio pudimos tenerlo, ¿verdad? Y bueno, contento por el triunfo, como te dije. ¿Se encara la semana más tranquila luego del resultado que se dio hoy? Sí, claro. Necesitábamos, como te dije, este triunfo para poder seguir con esa alegría que ya lo tuvimos esta semana. Las dos primeras semanas sí fueron un poco tensas porque era nuestro debut, un club que pretende subir, ¿verdad? Pero bueno, el triunfo te da todo, ¿verdad? Pero también hay cosas que tenemos que mejorar. La primera consulta, profesor de Pablo García de Tigo Sports. ¿Por qué cree que hasta la fecha le está costando mantener la estabilidad de su equipo? ¿Y cuál es el factor a mejorar para las próximas fechas? Bueno, primeramente, hablando del trámite de lo que fue hoy, nosotros sabíamos, como plantel joven que somos, el inicio nuestro no iba a ser fácil. Las primeras tres o cuatro fechas nos iban a costar y bueno, estamos en eso, estamos en una etapa de formación, una etapa que estamos construyendo. Y nada, teníamos ese posible escenario en el cual no va a ser fácil, sabíamos eso, estábamos conscientes que no va a ser fácil y por el rival que se presentó hoy, más los rivales que anteriores que tuvimos, para nosotros no iba a ser nada fácil. ¿En qué aspecto va a reforzar los trabajos de la semana luego de lo ocurrido con este tropiezo? Mira, en cuanto a los trabajos, como te dije en principio, nosotros somos un equipo en construcción, tenemos que seguir insistiendo, trabajando, hay muchas cosas que debemos mejorar, somos conscientes de eso. Pero lo bueno de todo es que estamos conscientes de que el inicio nuestro no iba a ser fácil, no nos pintamos un mundo de maravilla, esa es la verdad. Pero nada, no hay que bajar los brazos, las dificultades tenemos que hacernos fuertes, yo creo que no tenemos mucho tiempo, ya jugamos jueves nuevamente y vamos a ir a San Lorenzo a ver qué sacamos.